Desde la sierra he llegado hasta aquí, a conocer tu nula y a rezar, sin conocerte no podía vivir. Ahora me cuesta tener que marchar, pero no, no quiero quedarme sin ti y navegar por tu verde mar. Tú me has traído hasta aquí y ahora no, me quieren mirar, mi alma te dejo aquí, tomala y tírala al mar. En estas tablas poderte cantar y siento que estoy atado hacia ti y al brujo que vive en el carnaval. Pero no, no quiero quedarme sin ti y navegar por tu verde mar. Tú me has traído hasta aquí y ahora no, me quieren mirar, mi alma te dejo aquí, tomala y tírala al mar. Si es que el loco de febrero es el que me guía por tus calles pa' decirte mis verdades y gritar al mundo entero que han llegado los carnavales. Por eso estoy aquí de nuevo y al cantar no siento miedo de decirte, gaditana, lo mucho que yo te quiero. Taza de plata eres mi sueño, sin ti vivías un infierno. ¡Gaida está! 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 El dolor que estremece al verte llorar, que vive contigo el dolor, que siente al verte humillar. ¿Cómo puede ser que humillen a un pueblo que con su sangre luchaba por defender? Tan solo su olor, y pa' que sus honrados campesinos vivieran con la ilusión, o echar un futuro sin más esclavos ni señoritos. Es la más bella de las estrellas que brillan en nuestros firmamentos, y aunque tus hermanas sean nubes negras, da agua sin rumbo y lleva los vientos, en el campo verde, blancas paredes, eres estatua de la cultura. Sol de la mañana, luna de plata, bello horizonte, nuestra locura. Sol de la mañana, luna de plata, bello horizonte, nuestra locura. Sol de la mañana. Son los at blossom. Sol de la mañana. ... Son el mayorمرoso ju傷. Sola se queda la orilla, muerto de Santa María. Sola se queda la arena, solo se queda el barco, se fue la pluma del pueblo. Al retino dice adiós, el viento que mueve la ola del mar. Al llorar, vibrar de tu voz, tu aliento de miel y limón. Recuerdo el color de tu pelo blanco como la nieve brillando a la luz del sol. Recuerdo el sabor del agua salada cuando en la playa paseaba sin dirección. Y voy a cantar a las gaviotas, a ver, soy el trofa. Tus poemas son como himnos de gloria los marineros de España entera. Y eres puño y letra, y eres cultura, copla, pintura, y eres poeta. Que pares la ola de todos los mares y haga que el cielo bicha de negro. Que está muerto el rey de las caracolas, las gaviotas y de los pederos. Cuida de esta tierra desde los cielos, piensa que todo fue como un sueño. De que nunca quisiera despertar. Con la estrada del año 2000, todo el mundo está mal heredad. Al pie del ordenador, los cajeros y sus consecuencias. Sin dinero, más vuelvo a dejar la cuenta corriente. Los aviones han dejado de volar por entre las nubes. Y yo que no tengo un duro, tampoco a montar un avión. Más que esta zona calquilla, a ver si me ingresan algo. Aunque sea por equivocación. Traigo desde la sierra, chermen con flamengo con mi cantar. Papá gaditana. Vente hasta mi cueva, calle a los montes, juntos montaremos nuestro carnaval. Vente hasta mi cueva. no vibra sin su alegría, Marbella te echa de menos, tu equipo no marca un gol, devuelve ya los millones, el club ya no tiene un duro, papagá, 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 traigo desde la sierra, te rindo flamenco con mi cantar, papagá, gitana, petacha a mi cueva, calla a los montes, juntos montaremos nuestro carnaval. ¡Aplausos! Eras de puma blanca tus muraditas de sal, los que me atraen una vez más tus carnavales, entiendo lo que cierran estas piedras, color a tu nave más, siento el veneno entre mis sangres, nunca dejo tu viento, lo que terminan con mi lamento, sueño a veces que no estás conmigo, y me atrasas de ti, que tengo miedo. Miedo de ti, me perdé, me custeré, y en los montes, de tu esclavos, hoy, que mi cueva, calla a tu palacio. Miedo de ti, me perdé, me custeré, y en los montes, de tu esclavos, hoy, que mi cueva, calla a tu palacio. Miedo de ti... 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 Miedo de ti, me perdé, me popote... T longtime, me popote me đovo el café... Miedo de ti... a repetirme de hot springs... Que aunque me cueste la vía Robo a rico pal obrero Y para que lo necesitas Y aunque me cueste el pellejo Yo me muero por mi pueblo Yo me muero por mi pueblo Y aunque se esconde el rumbo de tu carnaval Ese fantasma que no me deja vivir Fantasma que se agueña de mi libertad Que vive dentro de esa casa colorada Y hace que vuelva con otro nuevo Diza Con nuevas letras y otro nuevo sin vivir Y no sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Lo que me hace sentir No sé cómo explicarlo Y explicarlo lo que haría yo sin ti Taza de plata nunca me abandone Que por la sierra me siento perdido Sin tus olores, sin tus olores Sin tus olores, sin tus olores Taza de plata nunca me abandone No me salen las palabras No me salen las palabras En un sentimiento de dolor y rabia Que se adueña de mi alma Cuando siento que mis letras poco a poco Se las lleva el viento Y que el día a día solo me ha servido Para hundir mis sueños Tan solo un aplauso que me llega al alma Hace que los premios no me importen nada Siento que mi copla nota a nota No consigue derribar No consigue derribar Esa enorme roca Que provoca Una guerra en carnaval Quepa de la envidia Con la tregua eterna Y bandera planta Bruja en puerta a tierra Yo lo atrapa y vuelvo a marchar A la sierra del amor A una cueva solitaria Esperando al pie del cañón Con mi caballo te esperaré para defender tu honor, olvidándome del miedo, de tu engaño y de todo el rencor. Siento que todo mi cuerpo cuando canto en este suelo, siempre llora como un niño y no lo entiendo, no lo entiendo, y tengo que sacar la fuerza de mi corazón herido, y a pesar de tu rellazo y tu desprecio, sigue vivo, y mientras que mi cuerpo aguante, seguiré por ti cantando, y hasta que solo se puse tu aplauso. Soy de mi Andalucía, novia de la bahía, barrio Santa María, el mora barrio de la villa, cuesta abonería, la cita de las flores, tu mujer es un rosa cantera, ritmo de mi cosa, eres luna y sirena, me quita toda la pena, tu bandito en el puerto es el tesoro de astillero, cuna de los poetas, dueña de la careta, tu virgen de la palma, hoy ya sale, no te es mi alma, fiesta de carnavales, llenita toda la calle, y venga a visitarte porque eres la cuna del arte, y aquí yo me quisiera morir. ¡Gracias!